¡Por fin ha llegado el día! ¡Estoy súper emocionado! ¡Voy a entrar en la escuela de anime! ¡Tengo muchísimas ganas! ¡Venga, señor! ¡Dese prisa, que vamos a llegar tarde a mis clases! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Hay un montón de personajes de anime como yo! ¡Sakura, Kakashi, Pills, Naruto, Goku! ¡Están todos, tío! ¡Estoy flipando! Voy a darme un paseíto y a ver todos los personajes de anime que me encuentro. ¿También está? ¿Pensas que piccolo? ¡Soy fan tuyo! ¡Fírmame un autógrafo! ¡Bienvenido a la escuela de anime, chico! ¡Recuerda esforzarte mucho para sacar buenas notas! ¡Vale, tío! ¡Gracias por los consejos! ¡Vamos a seguir mirando más por aquí! ¡Oh! ¡La campana! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que entrar a clases! ¡Estoy súper emocionado! Voy a tener que preguntar a alguien cuál es mi clase porque, la verdad, no tengo ni idea. ¡Oye, chico! ¡Una pregunta! ¿Qué quieres, niño? ¿Quién te ha dado permiso para hablarme? ¡Quita, quita! ¡Vale, vale! ¡Perdóname! ¡Madre mía! ¡Hay algunos alumnos que son bastante mala persona! ¡Chico, una pregunta! ¿Sabes cuál es la clase de primero, ah? ¡Claro! ¡Es la primera clase a la izquierda! ¡Muchas gracias! ¡Este sí parecía ser muchísimo más amable! ¡Así que la primera clase a la izquierda! ¡La número 10! ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Aquí está mi clase! ¡Pasa, niño! ¡Pasa! ¡Que llegas tarde! ¡Perdón, perdón, señor! ¡Lo siento! ¡Es que no sabía dónde estaba mi clase! ¡Llega el momento de la primera prueba! ¡Tengo muchísimas ganas! ¡Aunque, tío! ¡Me han tocado dos rubios en clase! ¡Soy el único con pelo negro! ¡En serio! ¡Bueno, así por lo menos destacaré un poquito más! ¡En vuestra primera clase tendréis que cargar! ¡Esta de hoy será vuestra primera clase! ¡Y vais a tener que dar 50 vueltas a la pista! ¡Pero además tendréis que cargar con esas pesas de 500 kilos! ¡500 kilos?! ¡Por Dios! ¡Pero si esto pesa más que un muerto! ¡¿Cómo vamos a dar 50 vueltas?! ¡Deja de quejarte, niño! ¡La prueba comienza ya! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Hemos comenzado! ¡Esto es increíblemente pesado! ¡Nunca he llevado algo como esto en mi vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que darme prisa! ¡No puedo quedar el último! ¡Parece que mis compañeros se están sufriendo igual que yo! ¡Pero si en vez de andar intento correr! ¡Puedo llegar a igualarles! ¡Dios! ¡Vale, vale! ¡Será mejor que no corra más por ahora! ¡Casi me parto la tibia! ¡No olvides dejar un pedazo de like y suscribirte al canal! ¡Ya que si lo haces, automáticamente irás a la escuela anime! ¡Se acabó eso de ir a una escuela aburrida! ¡No, no, no, no! ¡A partir de ahora eres miembro de la escuela anime! ¡Por cierto, no olvides dejarme en los comentarios cuál sería tu mejor amigo de clase en el mundo del anime! ¡Venga, chavales! ¡Ánimo! ¡No salgáis de la pista, tío! ¡Que si no van a descalificarnos! ¡No hemos recorrido ni la mitad! ¡Y todavía nos quedan 49 vueltas más, tío! ¿Tú qué te crees? ¡Que yo estoy loco! ¿Qué te pasa? ¡Pero es que lo peor de todo! ¡Que cada vez que pasemos tenemos que saltar la valla! ¡Maldita sea, Roshi! ¡Espero que esto me ayude a mejorar! ¡Me he hecho daño, mamá! ¡Llévame a casa, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Levanta, levanta! ¡Ahí está! ¡Tenemos que continuar avanzando! ¡Ahí estaría! ¡Ya llevo 23 vueltas! ¡Esto es otra cosa! ¡Ya me voy acostumbrando muchísimo más! ¡Veo que os vais acostumbrando! ¡Así que pasemos a la siguiente parte de la prueba! ¿Siguiente parte? ¿A qué te refieres con siguiente parte? ¡Espera! ¡Que están cayendo meteoritos! ¡Roshi! ¿Pero tú estás loco o qué? ¡Que no quiero morirme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto se pone cada vez más y más chungo! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que seguir esquivando! ¡Esta es la vuelta número 40! ¡No puedo llegar a creerme lo veloz que soy ahora! ¡Llevando un peso tan grande! ¡Esto es una locura! ¡Ningún meteorito va a golpearme! ¡Vamos allá! ¡Solo me queda la vuelta número 50! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Habéis superado vuestra primera prueba! ¡Encantado, chicos! ¡Yo seré vuestro profesor de caza! ¡Ostras, qué guapo! ¡Un nuevo profesor! ¡Aunque, chicos, fijaos! ¡Hemos cambiado de personaje! ¡Ahora somos Naruto! ¡En vuestra siguiente prueba tendréis que derrotar en un minuto los máximos enemigos posibles! ¡Ya sean demonios, Saibamans o también ninjas! ¡Podéis comenzar! ¡Vale! Veo que los demás se han dado bastante prisa, así que no puedo perder tiempo! ¡Tengo que derrotar a los máximos enemigos posibles! ¡Y aquí frente a mí tengo un ninja Rasengan! ¡Primero derrotado! Creo que voy a matar un montón de enemigos, así que va a ser muy difícil contarlos. ¡Pero bueno! ¡Espero que Kakashi lo esté haciendo Rasengan! ¡Ja! ¡Es increíble! ¡Hay un montón de enemigos por todas partes! ¡Así que creo que una buena idea sería sacar clones! ¡Vamos, chicos! ¡Ayúdame! ¡Corre como un ninja! ¡Corre lo más rápido posible! ¡Y destruyelos a todos! ¡Ja! ¡Fuera, fuera, calvito! ¡Po! ¡Y de nuevo Rasengan! ¡La verdad que un minuto no es mucho tiempo! ¡Me tengo que dar prisa ya que no quiero quedar el último! ¡Ni de broma! ¡No puedo perder esta prueba! ¡Tengo que ser el mejor personaje de anime! ¡Aunque creo que se me ha ocurrido una gran idea! ¡Invocación Gamakichi! ¡Con esta forma puedo ir muchísimo más rápido! ¡Y además ejercer mucho más daño! ¡Suitón! ¡No Jutsu! ¿Qué te ha parecido eso? Esta técnica creo que me permite derrotar enemigos a lo lejos ¡Wow, chaval! ¡Qué chetada! ¡Prueba esto! ¡Voy a pegar un gran salto para derrotarte! ¡Y ahora, gran bola de fuego! Sin duda, con esta invocación voy a poder derrotar un montón de enemigos ¡Tengo que ganar la prueba! ¡Tengo que ganarla! ¡Como sea! ¿Cómo están haciendo estos ninjas para aguantar mis ataques de viento? Si aguantáis el viento, entonces llevaos el fuego ¡Espera un segundo! Creo que arriba en la montaña pueden haber también enemigos Así que voy a comprobarlo rápidamente ¡Escala! ¡Escala hasta la cima! ¡Un último salto! ¡Y vamos allá! ¡No me equivocaba! ¡Aquí voy a conseguir un montonazo de puntos! ¡Venid aquí, guarros! ¡Espérate! ¡Espérate un segundo! ¡Acabo de ver una cosa increíble en la colina! ¡Hay que derrotar a ese pedazo de mono! ¡Cuesta lo que cueste! ¡Estoy seguro de que ese enemigo me dará muchísimos puntos! ¡Así que tengo que llegar arriba antes de que ninguno de mis compañeros se dé cuenta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue subiendo! ¡Un último salto! ¡Y por fin te he encontrado! ¡Kurama, necesito tu ayuda! ¡Préstame tu poder! ¡Clones de bestia con colas! ¡Y vamos allá! ¡Súper Rasengan! ¡Lo he conseguido! ¡Hemos derrotado al jefe! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Podéis volver! ¡He visto que habéis matado un montón de enemigos! ¡Enhorabuena! ¡Aunque esta vez la prueba la gana Naruto! ¡A la vez de derrotar un montón de enemigos se ha encontrado un jefe secreto! ¡Y lo has derrotado! ¡Así que enhorabuena! ¡No me lo creo, tío! ¡Vamos! ¡He ganado la prueba! ¡Gracias, Kakashi! ¡Te quiero, nene! ¡Cuidado con hechas confianzas, Naruto! Bueno, habéis pasado de curso. ¡Ahora sí! ¡Ya estamos en segundo año! ¡Qué guapo! Y además somos meliodas y ha cambiado de aspecto. ¡Se nota que se ha hecho mayor! ¡Vamos a Danoprisa y veamos si hay nuevos compañeros! ¡Ojo! ¡Este chico parece bastante interesante! ¡Hey, encantado! ¡Tú vas a segundo, ¿verdad? ¡Yo también estoy en tu clase! ¡Ostras, tú! ¡Qué bien! ¡Pues encantado, tío! ¡Está sonando la campana! ¡Así que será mejor que nos demos prisa cuanto antes! ¡O no vamos a llegar! ¡Ahora mi nueva clase es en esta muchísimo más grande! ¡Koku Naruto! ¡Os habéis hecho más grande, tío! ¡Os presento a nuestro nuevo compañero Tanjiro! ¡Espero que os llevéis bien con él! ¡Vuestra siguiente prueba será de resistencia! ¡Tendréis que golpearos entre todos vosotros hasta que solo quede uno en pie! ¡Podéis comenzar! ¡Pues que comience la prueba! ¡Vamos allá! ¡Tenemos que pelearnos contra todos los personajes de anime! ¡Vamos, Luffy! ¡Intenta golpearme si puedes! ¡Soy demasiado rápido para ti! ¡Pou! ¡Cuidado con Gon! ¡Madre mía! ¡Parece que han estado hablando para hacerse amigos o algo! ¿Qué creéis? ¿Que por haceros compañeros vais a poder ganarme? ¡Koku se está peleando contra Eren y parece que va ganando! ¡Lo mismo! ¡Naruto contra Tanjiro! ¡Vaya paliza! ¡Cuidado con los ataques de Luffy! ¡Madre mía! ¡Qué golpe! ¡Vamos! ¡Levanta, peliodas! ¡Tienes que ayudar a tu amigo, tío! ¡Van a sacar a Tanjiro del mapa! ¡Quita! ¿Qué pasa, tío? ¡Eres un abusón! ¡Desde que te has hecho un poco mayor estás que no paras, Naruto! ¡Te voy a echar de la pista! ¡No, no, 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 Tanjiro! ¡No, no, no! ¡Vas a sacarle de la pista! ¡No me lo creo, tío! ¡Has tirado a mi amigo! ¡Me las vas a pagar! ¡Fuera de la pista, Naruto! ¡Eso te pasa por haber echado a Tanjiro! ¡Continuemos nuestra pelea, Gon! ¡Parece que Naruto y Luffy se están pegando! ¡Esto es una gran oportunidad! ¡Ah, llévate esta! ¡Voy a ganarte, voy a ganarte! ¡Antes has hecho equipo con Luffy, tío! ¡Eso no vale! ¡Cuidadito con sus ataques! ¡Ojo, Gon es uno de los personajes de anime más poderosos que he visto nunca! ¡Así que será mejor que le esquivemos y le golpemos! ¡Es así! ¡Increíble! ¡He conseguido dejarle KO! ¡Ya solo me quedan dos! ¡Venga, Luffy, que ahora te la vas a llevar por parguela! ¡Te vamos a pegar desde dos sitios! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡No sabe ni a dónde mirar! ¡Madre mía, que te vienen los golpes por todos lados, tío! ¡Cuidado, Luffy, que te pega Goku y que te pego yo! ¡Pum! ¡Madre mía, me está dando pene y todo! ¡Vaya abuso! ¡Toma! ¡Vamos a pisarle la cabeza! ¡Vas a perder, tío! ¡Vas a perder! ¡Eso te pasa por hacer, amigos! ¡Ostras, Goku! ¡Perdóname, tío! ¡Pero qué ha sido sin querer, Goku, tío! ¡Te lo digo en serio! ¡No vengas a pegarme a mí también! ¡Ah, tío! ¡Por favor! ¡Para, para, para, para! ¡No me lo creo! ¡Qué tramposos, tío! ¡Uno contra uno! ¡No dos contra uno! ¡Tengo que quitarme a Luffy cuanto antes! ¡Toma esta! ¡Y esta! ¡Llévate otra más! ¡Y salte del camino! ¡Fuera! ¡Luffy eliminadísimo! ¡Uno contra uno! ¡Goku contra Meliodas! ¿Quién ganará esta batalla? Si es a puñetazo limpio, Meliodas pierde la batalla, sí o sí. Pero tenemos que tenderle una trampa. Poquito a poquito al borde. ¡Cuidado con no caerse! ¡Esquivamos su ataque! ¡Golpeamos al máximo! ¡Y llévate esta! ¡Súper placaje! ¡Ostras, chaval! ¡No me lo creo! ¡He conseguido tirarle! ¡Increíble! ¡De veras! ¡Habéis hecho un gran combate! Además, es la primera vez que veo un empate. Pero para ser justo, he de decir que la última persona en tocar el suelo fue Goku. Así que el ganador del torneo ha sido él. ¡No! ¡Mi estrategia finalmente no ha servido! Bueno, bien hecho Goku, tío. ¡Ha sido un combate increíble! ¡Pero la próxima vez conseguiré ganarte! ¡Ha llegado el día! ¡Estamos en tercer curso y en la última prueba final! ¡No sé yo qué vamos a hacer, pero pinta completamente! ¡Increíble! ¡Felicidades a todos por haber llegado hasta aquí! ¡Hoy vais a enfrentaros entre vosotros! ¡Tanto la Academia de Villanos como la Academia de Anime! ¡El grupo que gane la batalla se graduará y el otro repetirá curso! ¡Que gane el mejor! ¡Vamos allá! ¡Comienza la batalla! ¡Hay que derrotar a un montón de enemigos! ¡Tenemos tanto a Jiren, Madara y un montón más! ¡Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado! ¡Ya que va a ser muy complicado no golpear a mis compañeros! ¡Yo me encargo de Jiren! ¡Vamos allá! ¡¿Qué pasa, Grandujón?! ¿Qué te parece esta forma tan poderosa que tengo? La verdad que no es nada, pero que nada fácil. Son enemigos megapoderosos, pero si son de los villanos más fuertes de todos. ¡Tendremos que forzarnos al máximo si queremos ganarle! ¡Me parece increíble la forma en que toma Luffy para atacar! ¡Ya sabéis que es de goma completamente! ¡Así que tiene técnicas increíbles! ¡Vamos allá! ¡Poder de la Gomu Gomu Nomi! ¡Y derrotó! ¡Es el turno de Meliodas! ¡No me lo creo! ¡Estamos cambiando de personaje! ¡Así que creo que vamos a poder utilizarlos todos! ¡Son de oscura! Meliodas es medio demonio y medio humano, así que vamos a tener técnicas súper, mega, hiperpoderosas. ¡Ten cuidadito si no quieres que te desintegre! ¡Rayo final! ¡Wow, Naruto! Este enemigo que te estás enfrentando se ve súper poderoso. ¡Dos flamingos! Está utilizando hilos para poder volar. ¡Es la técnica más extraña que he visto en mi vida! ¡Cuidado! ¡Dios, chaval! ¡Qué técnica de hilo más poderosa! Pero no, ni de broma, ni de broma. Voy a dejar que pierda a Naruto. ¡Vamos a acabar con él como sea! ¡Gran onda de chakra! ¡Vamos! ¡Goku, tienes que acabar con esta batalla de una vez con todas! ¡Casi todos los enemigos han sido derrotados! ¡Sólo faltas tú! ¡Aunque cuidado! ¡Es muy resistente! ¡Vamos, vamos, Goku! ¡Carga más energía! ¡Úsalo todo! ¡Aaah! ¡Blue Kaioken! ¡Ultra Kamehame! ¡Aaah! ¡Desaparece! ¡No me lo creo! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos derrotado a todos los enemigos! ¡Lo habéis hecho! ¡La escuela de anime se ha graduado! ¡Wow! ¡Hoy es el día más feliz de mi vida! ¡Por fin he conseguido graduarme en la escuela de anime! ¡Y además junto a los personajes más poderosos! ¡Así que lo hemos hecho! ¡No puede ser! Después de mucho tiempo entrenando y haciéndonos más fuertes, ¡nos hemos convertido en los propios profesores! ¡Naruto, Barion Kurama, Melioda, Rey de los Demonios y Goku Ultra Instinto Dominado! ¡Los mejores profesores del anime han llegado! ¡Así que chicos, me voy a dar clase! ¡Buena suerte!